Muchas gracias, estamos en Prado School y estoy acá con las profes que ya se las voy a presentar pero me voy a correr un poquito para que vean la cantidad de niños que tengo porque se viene el English Festival que ya me van a contar de qué se trata voy a saludar a Nicole que es la profe de los más chiquitos, ¿cómo te va Nicole? Todo bien, gracias. Bueno, nosotros grabamos esto de raíz de un proyecto ABP donde los pelis que se han pasado se mostraron interesados en cómo hacer una peli y tuvo un resultado súper significativo y lindo en ellos que decidimos repetir la experiencia este año con nivel 4 y nivel 5, donde nivel 4 surgió a raíz de mi interés en las ratas, que eran una película y nivel 5 se inspiró en Halloween. El proyecto fue sumamente significativo en ellos que hoy por hoy juegan a hacer películas y se notó mucho cómo ellos disfrutaron la experiencia donde aprendieron de muchas cosas que también se ven en educación inicial como el juego de rol entre otras cosas y nos dejó un gran sabor, que fue algo muy significativo para ellos. Aparte eso te iba a preguntar porque 4 y 5 años, los que estamos viendo, son chiquitos ustedes. ¿Cómo se engancharon con la iniciativa? Sí, acá hay uno que me dice que tiene 5, grande. Sí, ellos en realidad, como surge de un interés de ellos, el proyecto era como para cerrar la idea. Entonces, claro, a raíz de la idea de ellos fue crear, hacer la película con, bueno, lo que ellos quisieron estudiar, que fue en el caso de ellos las ratas y la comida. Entonces, ¿en qué nos inspiramos para hacer la película? ¿En qué se inspiraron? En las ratas. Y hicimos ahí un mix con ratatouille. Bueno, y voy a saludar acá a Camila, que es la profe de los más grandes. Me voy a correr acá, vamos a caminar. Ellos ya son los adultos del colegio, son los chicos de sexto. Y, bueno, la peli de ellos, ¿en qué se basó? Bueno, ellos son los egresantes. Ya me van a contar. Ingresan este año del colegio y vienen teniendo drama, el taller de drama de teatro en inglés, desde primero en la institución. Así que, como que desde que entran a primero, ya saben que en sexto llega el English y se son los protagonistas. Así que están re preparados para contar todo el proceso. Bueno, vamos a preguntar. Bueno, nombre por acá. Valentino. Valentino, ¿de qué se trató la peli que hicieron ustedes? La película se trató acerca de un equipo de fútbol que juega mal y que llegan a la final de un campeonato por motivos raros, porque... Nadie entiende cómo hicieron para llegar a la final, porque juegan mal. Sí. A ver, ¿cómo te llamás vos? Joaquín. Escuchame, Joaquín. ¿Y filmaron, por ejemplo, en el Saroldi, me dijeron? Sí. ¿En la cancha de River? Sí, filmamos en el Saroldi. ¿Y vos de qué hacías? Futbolista, con todos mis compañeros. Por acá tengo otro. Me imagino que vos habrás hecho otro del equipo. ¿Cómo te llamás vos? Bruno. Y era el árbitro, en realidad. Ah, vos eras el juez. Bien. Nos quedamos silbadas en el equipo, así que también me gusta el rol de árbitro. Te gusta ser... Y escuchame una cosa, ¿había alguien que hacía de hinchas? Sí, los de otras clases. ¿No te silbaban o sí? No, muy bien. No. ¿Por acá cómo te llamás? Abril. Abril, bueno. ¿Cuál era tu personaje? Bueno, mi personaje era como la chica calmada del grupo, la buena onda, digamos. Y bueno, todo muy amor y paz, digamos. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo te llamás vos? ¿Y cómo fue la experiencia de participar en una película y en inglés? Me pareció bien, aunque el inglés para mí no es mi fuente, pero me fue bien. Gracias. Me llamo Sebastián. Sebastián, ¿te costó un poquito entonces hablar en inglés, pero la sacaste? Sí. Un saludo. Hay que intentarlo. A ver, ¿a quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi padre. Muy bien, saludos para todos. Bueno, me voy a correr para acá. ¿Cómo te llamás vos? Taís. ¿Cuál era tu personaje? Mi personaje, más que nada, tenía miedo a lastimarse y siempre era muy cuidadosa. Y era más que nada por esa onda y que no creía que fuéramos a ganar. Y más o menos por ahí. ¿Y te gustó la experiencia de participar de una película? ¿Te parece algo novedoso? Sí, más que nada, el año pasado también habíamos hecho una película y el traspasado también por el tema de la pandemia, porque antes era teatro y todo así. Así que acá tenemos a todos los actores protagonistas y me voy a correr de vuelta para preguntarle antes del cierre, acá a la teacher, bueno, ¿cuándo va a ser este festival? ¿Por qué mañana es? Es mañana a las 10, hacemos dos funciones, a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana en el grupo Cine Ejido. Así que súper expectantes los actores. ¿Se van a ver ellos y me imagino que también sus familias? Sí, es con las familias, con todas las familias y bueno, sí, se van a ver. Estuvimos pinchando un poquito para que vieran de qué se trataba la peli por el impacto que van a tener mañana de verse de una en esa pantalla grande. Y bueno, en realidad es tremenda experiencia, está buenísimo. Es eso, en el marco del taller de teatro en inglés del colegio, que bueno, que hace unos años lo hacemos en audiovisual. Muy bien, bueno, antes de despedirnos, yo voy a felicitar a este grupo, que son los más chiquitos, por lo excelente que se están portando. Pero miren esto qué ejemplo, antes de venir al aire, no estábamos todos tan en silencio. Ahora que están las cámaras prendidas, están todos calladitos, pero le voy a preguntar acá a mi amigo que sé que hablaba mucho. O se va a poner tímido, a ver, antes de cerrar, ¿cómo te llamás vos? Antonio. Ya sabía que Antonio no me iba a fallar. Escuchá, Antonio, ¿a quién le querés mandar saludos? Pues a todo. A tu mamá, puede ser. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Cómo te llamás? Fierina. Fierina, ¿querés mandar saludos? Sí. ¿A quién? A mi mamá. ¿Y por acá cómo te llamás vos? Facundo. Facundo. Bueno, la verdad que Sote, se portaron preciosas. Hasta Tamara, mi amiga, que no sé si se va a animar a hablar antes de venir a hablar. Damos, pero bueno, ahora está haciendo un poquito de puchero. Bueno, no, tiene cara de puchero, Tamara, pero no importa. Se porta muy bien, la felicito. La voy a felicitar. Pero bueno, estos chicos Sote se portaron. Está Santi por allá. Santi tiene pinta de fatal. Pero ¿cómo te estás portando, Santi? ¿Cómo te estás portando vos hoy? ¿Te rezongaron un poquito? No. Bien. Bien. ¿Te portaste bien? Y quiero mandar... ¿A quién? Quiero un abrazo a mamá. Ah, y un abrazo a mamá. Bueno, con Santi mandando un abrazo a la mamá, cerramos el móvil desde acá, desde el Prado School. Qué divino, Nadia, me muero, amor. Nadia, ya no saben lo que es Sote, los nenes. Hablarles en un idioma más actual. Nadie. Qué vintas el Sote. Claro, muy vintas el Sote. Escucho, tengo un temita con el retorno y escucho muy bajito a Jocas, pero no sé por qué me imagino el comentario, pero no sé cómo me ven. Nadia Kits, te veo muy bien ahí. Sí, la verdad. Está criticando el Sote y el Puchero. Pero pará. ¿Puchero? No, yo Puchero no dije nada, dije Sote. Hace cuánto había escuchado Sote. No le decís Sote a tu hijo. ¿Se entiende? Pero yo no está en comer. No, no tiene. ¿No se dice más? No, Nadia. ¿Cómo son las notas ahora? Hace 20 años, es por número. Bueno, me voy a modernizar para el próximo. Ahí está, actualizate. Para el próximo móvil con niños, me actualizó. Metete un F5. Muy bien, Nadia, estuviste muy Sote, muy Sote. Excelente. Adivina. Sote. Gracias, Mataria. Nos vemos en un ratito. Chao, hasta luego.